Música 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 Me contento, mi vida, mi vida Me tiene derecho, de tenerte tanto Y por el tiempo que tu alma me grita Me pide cariño y me pide No, 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 no Tomás mi vida, si el corazón de nuestra virgencita De la ciudad, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos ¡Oh! Qué bonito Qué bonito, sí Qué bonita María Qué bonita Qué bonito Solo existe un atriz Es lo de por ti Porque aquel ensalio Te quisieron tanto Y lo viste a ti Y no sé dónde se fue Lo tengo hecho . . . . No quiero ser un poco de tu vida No pides a mi No quiero ser un amor No quiero ser un amor No quiero ser un amor No quiero ser un amor